Esta es nuestra imagen del día. 20 asesinatos y por lo menos 30 atentados contra aspirantes a cargos de elección popular indican los efectos de las bandas criminales o BACRIM en la política colombiana de hoy, en la que, tal como lo reconoce el gobierno nacional, esos grupos ejercen gran influencia, por la fuerza, en 24 de los 32 departamentos colombianos. Los hechos indican que las BACRIM, nueva nomenclatura de las AUC, no van por los presupuestos, porque sus intenciones son otras. Las BACRIM quieren alcaldes y gobernadores que no denuncien y que por el contrario digan que todo está en orden. Quieren controlar las autoridades y para ello necesitan gente en el gobierno y en las corporaciones públicas. Todas estas afirmaciones provienen de fuentes oficiales que dicen conocer en detalle los planes de las BACRIM. Lo paradójico es que no hay contundencia en las acciones para contrarrestarlas. Solamente lamentos y denuncias, quien lo creyera, de parte del gobierno, que parece estar pasándole la pelota a la ciudadanía, tal vez para que vote bien.